¿Qué es el Fondo de Desarrollo? Es verdad, cuando se crea el Fondo para el Desarrollo, primero fue por decreto en la administración anterior, y los primeros créditos que se otorgaron fueron a los emprendimientos, muchos de ellos paradigmáticos, como empresas tradicionales, que quebraron, y que sus trabajadores habían tenido una actitud de defensa de su unidad productiva, de su trabajo, que habían metido muchas horas solidarias en cuanto a no cobrar para mantener las máquinas, para mantener los locales, y fueron atendidos. Yo pongo el ejemplo de Funza, Cristalería del Uruguay, la Cerámica Solmos, que era Mechenicena, Agolán, Paicueros. Bueno, esas fueron las que se tomaron en cuenta en un principio, y se otorgaron préstamos para que pudieran tener capacidad productiva. Cuando asumimos en la nueva etapa del INACOP, se vota una nueva ley, donde de alguna manera se regula por ley que ese Fondo para el Desarrollo pasa a ser administrado por el INACOP. Una parte del Fondo va para la Agencia de Desarrollo, que es la que atiende a las pymes, y a las micro y pequeñas empresas, y otra parte es lo que damos nosotros. Obviamente, nuestra responsabilidad es gestionar lo que se había prestado antes, y salir con los recursos que tenemos líquidos a dar nuevos créditos, nuevos programas, que es lo que presentamos hace no mucho tiempo, en algunos casos con el Ministerio de Industria como socio, en otros con la propia CUDECOP y el PICNT, pero son líneas que están adecuadas a las nuevas condiciones que impuso la ley y a los recursos con que contamos.